El programa de vacunación en Europa ha sido una decepción hasta ahora. El continente tardó en autorizar las vacunas en primer lugar, y es lento en vacunar a la población. Entre otras broncas, una se centró en fábricas como esta, donde las vacunas se fabrican en Europa, pero se exportan, como los cerca de 10 millones de dosis que se han enviado al Reino Unido. Hoy la presidenta de la Comisión Europea ha amenazado con detener las exportaciones a países como Gran Bretaña, donde muchas personas ya han sido vacunadas. Estamos exportando mucho a países que ellos mismos están produciendo vacunas, y creemos que es una invitación a estar abiertos para que también veamos que las exportaciones de esos países regresen a la Unión Europea. En esencia, Europa cree que AstraZeneca la ha defraudado. Y aquí tenemos el porqué. La presidenta dijo que en los primeros tres meses de este año, tanto Pfizer-BioNTech como Moderna cumplieron sus contratos y entregaron 66 millones y 10 millones de dosis, respectivamente, a países de la UE. Dijo que a pesar de haber prometido inicialmente 90 millones de dosis, AstraZeneca ha revisado dos veces esa cifra a la baja, y que ahora se espera que solo un tercio de esa cifra original se entregue a fin de mes. La señora von der Leyen dijo que entre abril y junio, Pfizer entregaría otros 200 millones de dosis a Europa, y Moderna otros 35. Y que la de una sola inyección de Johnson y Johnson, entraría en acción en abril, con 55 millones de dosis. Pero dijo que, a pesar de prometer 180 millones de dosis para finales de junio, AstraZeneca había revisado esa entrega, a menos de la mitad. La amenaza es clara, si no nos proporcionan más vacunas fabricadas en Gran Bretaña, cortaremos el suministro de dosis fabricadas en Europa. Y los líderes europeos señalan que el Reino Unido no ha exportado ninguna dosis de vacuna hasta ahora. La reacción británica, un aire de conmoción porque los compromisos con unas cadenas de suministros abiertas se estuvieran relajando. Todos hemos estado abogando por esto, y esperamos que se respeten esas garantías y el suministro legal contratado. Francamente, me sorprende que tengamos esta conversación. Normalmente, es a lo que el Reino Unido y Europa objetan en conjunto, cuando países con regímenes menos democráticos que el nuestro, practican ese tipo de política arriesgada. Lo irónico es que la amenaza de la Unión Europea llega cuando la mayoría de sus estados miembros han detenido el uso de la vacuna de AstraZeneca, para investigar posibles vínculos con trombos raros en el cerebro. Se espera un anuncio sobre esto mañana, pero en países como Francia, donde ya abunda el escepticismo sobre las vacunas, más cuestionamientos sobre la seguridad no ayudan. Los problemas de Europa para hacer frente a esta crisis del COVID son obvios y pueden estar a punto de empeorar. En muchos países, la tasa de infección ha aumentado considerablemente, como en Alemania, Italia y Francia. Y eso probablemente signifique más restricciones. Aquí en París, no es del todo improbable que veamos otro regreso a algún tipo de encierro. Esta es una ciudad y un continente lastrados por el nerviosismo y la incertidumbre sobre la enfermedad, la respuesta y la vacuna. Adam Pausens, Sky News, París.